Puchica Voz Ya basta Y por este lado, Alvin, Jordán, nuestro peor es nada Nuestro peor es nada Y por este lado, Alexis García, el ratón más sexy de las redes sociales Vaya pesta No lo siguen ¿Qué les pasa? Hoy como tema principal, vamos a tener, vamos a recordar la primera vez que nos rompieron el corazón Pero todavía te amo Qué triste tema Qué triste historia Mira, lo estoy superándome Yo creo que a todos nos enrotamos de alguna vez el corazón Entonces, creo que nadie va a venir a decir, no, nunca me ha pasado, a todos, ¿no? Sí ¿Lo recuerdan muy bien? Sí Eso nunca se olvida Jamás Lo recuerda como que hubiera sido hace un año Ya, fue la semana pasada Está reciente Vengo de mi terapeuta Todavía estoy recogiendo los pedacitos ¿Cuántas veces les han roto el corazón? Ahí, así como contado Ajá Tres veces ¿Tres veces? ¿Vos? Yo ya perdí la cuenta Ok Tan regaladote que son Yo, una Alviencito Yo como por la séptima me perdí igual ¿Y cuántas veces han roto el corazón? Ah, esa que montaron Ah, esa sabe Ya perdí la cuenta Esa no es mi problema Esa no es mi problema Esa no es mi problema Todavía ya no Todavía ya no Pero, cuéntate poco Ajá Este... A la gran Es que hay unas que se dan así como... Bueno, Alvin ¿Cuándo? ¿Cómo fue? ¿Qué te hicieron? Mira, una vez que... Tuve una novia que me engañó Ajá Y... ¿Cómo te diste en cuenta? Ella me lo dijo Ella te lo dijo ¿Tú? Los ovarios Tienes buenos, mano Tienes buenos Ella me lo dijo Y... Intente... Hacer como que nada pasó Pero es imposible, no se puede Pero sí pasó Pero sí pasó Pero no se puede Te fuiste con otro Pero no me engañaste Porque no te acuerdas de nada De lo que pasó No No se puede olvidar No No ¿Y qué hiciste? ¿Cuánto lloraste o qué? ¿O no lloraste? Mira, no te puedo decir cuánto lloré Pero... Sí derramé el aire Nosotros echaba de mi cama Con ella Y... No Y hasta la fecha No lo voy a olvidar Pero... El dolor solo va mermando Pero no se olvida, no se quita No se olvidaré Aunque pasen muchos años No te olvidaré Ok Ahora decilo sin llorar Ahora sí Ahora sí Ahora ya no lloré Alexis Eh... Pues yo... Tal vez la que... La que le gana a todas Fue hace como unos 5 años Pero... Ahí... O sea... Yo creo que solito Me rompí el corazón ¿Qué? ¿Qué? Dios mío viene Agarró un martillo Porque... Porque fue mi culpa Que esa relación terminara Pero... Como no quiero regresar conmigo ¿Qué hiciste? Ah, no lo puedo contar ¡Ah! ¡Contalo! ¡Contalo! Quiero... 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 Pero vale Ya me puse nervioso Ya... Entonces... Mira, pues lo que pasó fue que Estábamos en una fiesta Ajá... Y ahí me... Me cachó como en plena acción Con otra chava Pero fue así como que... Lo vio con sus propios ojos ¡Uh! Se prendió esta... Se prendió Se prendió ¡Uh! ¡Eso, eso! Se prendió esta... ¡Uh! Se apagó esta... Se apagó esta... Se apagó esta... Fue mi culpa Que me rompiera el corazón Ok... Está bien... Perfecto... Ahora... Lo típico y lo que muchos se preguntan ¿Un clavo saca otro? No... Formas de superación No sé... Vamos a hablar de las formas de superación Para un corazón roto ¿Sí? ¡Sí! Es la carita de... Es que ustedes ven Mi turno Todos viendo ánima Yo pienso que como... Como todos los medicamentos Como todos los suplementos Como todas las cosas Nunca funcionan igual para todas las personas Es verdad Si vos querés aprovechar Los recursos que tenés Para olvidar a alguien Con uno o con dos Lo puedes hacer Hay personas que necesitan diez Porque son bien mulas Porque... Como yo Pero... Pero hay personas que Con una persona más en su vida Sacan a alguien más Eh... Hacen novios y haz tú O alguien necesita diez años Para olvidar a otra persona O tal vez no olvídalos Solo desligarse Roper cadenas Entendemos Entendemos Yo creo que todos necesitan como... Su propio tiempo ¿No? Todos tienen el mismo tiempo Y yo creo que cuando uno cambia de rutina Y uno se mantiene ocupado Uno logra... Yo creo que hay como... Diferentes técnicas Por así decirlo Como lo decía ánima Una puede ser salir con alguien más La más garantizada Dice algo La más... Es la más fácil Yo creo que es la salida más fácil Porque también puedes como... Retomar relación con... Los amigos que dejaste de ver Por andar en esa relación Eso también... Siempre tiene que ser una relación Muy amorosa Mi método es escribir Es tu desahogo Mi desahogo Yo canto Lloro Escribo Lo llamo Y no el mo... Ok Y solo no Irse de fiesta Una buena temporada Como para tratar de desahogarse ¿Sirve? ¿Recomendado? Sí sirve Sí sirve Sí sirve Si sirve pero no llamar a los ex Cuando ya están bolos Sí... Con medida Salir a chingar pero con medida Es que si sos malguaro Eso no ha salido Sí Eso también es Y si no hagan... Que te quiten el celular Sí también A mí sí me ha ayudado A mí sí me ha ayudado Ok Como salir a chingar un... Una temporada ¿Va? Como otros aires Conocer más gente Te distraes de otras cosas Irse de viaje Irse de viaje Ah buenísimo Yo siempre digo eso Para mí es como... Ay sí 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 Pero yo estaba triste la verdad ¡Vámonos de viaje! Yo pienso que bien aplique el dicho De mi mente ocupada no extraña a nadie Exacto Ok Está bien Bueno Vamos a pasar a nuestro segmento Papa caliente Pero bueno esta no es una papa caliente Ni está caliente Exacto Y eso es todo lo que digo El papa Por favor señor productor Pásenos Pásenos el utensilio Pase por favor don Edgarito Gracias 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 Por favor Comienza Alvin El que pierda El que pierda El que pierda Va a ser el challenge Que se agarra un patrocinado por Auri No ¿Por qué eso va a ser? ¡Hola! ¡Hola! ¡Auri! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¿Viste tú? ¿Viste tú? ¡Viste tú! Auri Auri nos va a mostrar ¿Qué onda con el challenge? ¿Qué onda con el reto? Porque se llama Mamarre Challenge Mamarre Challenge Tenemos a la autora del Mamarre Challenge Por favor música Allá atrás nuestro Mamarre 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 Vamos a hacer una cosa para que sea así como equitativo el rollo Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos Al mismo tiempo Sí, sí, sí No se me quedó el Mamarre A mí tampoco Vamos a empezar así para que hay un contraste Va Mamarre, 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 mamarre 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 Bueno, muchas gracias por venir a este programa de Puchicaboz Por venir de rico Hasta la próxima ¿Te manda? Buena onda Bye Puchicaboz 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 Puchicaboz